Queridos hermanos y hermanas en Cristo, Hoy, al reunirnos para celebrar la solemnidad de la Anunciación del Señor, estamos llamados a contemplar el misterio de la intervención de Dios en la historia humana. Las lecturas para el 8 de abril de 2024 nos invitan a reflexionar sobre la importancia de la obediencia y la sumisión a la voluntad de Dios. En la primera lectura de Isaías 7, 10-14, 8-10, escuchamos la profecía de Emmanuel, Dios está con nosotros. Esta promesa es un testimonio del compromiso inquebrantable de Dios con su pueblo. Nos recuerda que, incluso cuando enfrentamos la incertidumbre, la presencia de Dios es una fuente constante de consuelo y orientación. El Salmo responsorial, Salmo 40, 7-11, hace eco de este sentimiento de obediencia. Aquí estoy, Señor, vengo a hacer tu voluntad. Estas palabras son una poderosa declaración de nuestro deseo de alinear nuestras vidas con el plan de Dios, de servirle de todo corazón y de proclamar su justicia y fidelidad al mundo. La segunda lectura de la Carta a los Hebreos, 10, 4-10, enfatiza la insuficiencia de los sacrificios y ofrendas en comparación con el sacrificio definitivo de Jesucristo. Es a través de su ofrenda que somos santificados, y es su ejemplo el que estamos llamados a seguir. El Evangelio de Lucas, 1, 26-38, nos presenta la Anunciación, donde el ángel Gabriel anuncia a María que concebirá y dará a luz un hijo, Jesús. La respuesta de María, He aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra, es el epítome de la confianza y la entrega a la voluntad de Dios. Tomemos inspiración del ejemplo de María y esforcémonos por estar abiertos al llamado de Dios en nuestras vidas. Que tengamos el coraje de decirse a Dios, de abrazar su voluntad y de confiar en su plan para nosotros. Que Dios los bendiga a todos. Bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Si eres nuevo aquí, estamos dedicados a compartir contenido cautivador que no te querrás perder. Así que, si disfrutas nuestros videos, no olvides dar me gusta, compartir y comentar abajo para apoyarnos. Tu interacción no solo ayuda a nuestro canal a crecer, sino que también nos indica que contenido te encanta ver. Gracias por visitarnos, y esperamos que te suscribas y te unas a nuestra comunidad. Dios los bendiga siempre.